¡Suscríbete al canal! Farmhouse, no, Farmhouse está muy grande Roadhouse, Tango Wood Street ¿Cuál era? ¿Cuál? Vamos a hacer esa, dice que tamaño de equipo recomendado 1 Vamos a ver que tenemos Tenemos linterna Tenemos linterna, tenemos cruce fijo Varilla de incienso Tripoide Lo que necesito comprar No sé ni cuánto tengo, ok Necesito comprar mechero Mechero, que raro, ¿no? Necesito comprar el encendedor Que está aquí Porque si no, no van a servir las Varas de incienso Termómetro Necesito termómetro Listo, ok Vamos a agregar el termómetro Y el encendedor Ok, encendedor Linterna Ah, ya tenía linterna Ah, te dan linterna al principio, ok Termómetro, ok Libro de escritura, bla, bla, bla Ok Preparados, preparados Vamos a ver qué Qué nos depara Ok, a ver Dice Fotografiarlo Testigo Testigo de algo paranormal Y el incienso Que bueno, compré El mechero El encendedor Se llama Donald Thomas Ok Donald Thomas Ok, vamos a agarrar la llave Ok, vamos a ver Una Sí, una De estas Vamos a Temperatura Y Ok Y ya Sí, ok Pues vamos a ver Tenemos que encontrar El cuarto El cuartito Vamos a encontrar El cuartito Ok Vamos a encontrar el cuarto Vamos a dejar Lo que traemos Vamos a regresarnos Por las demás cosas Para los trabajos Como el libro El spirit box Y eso, ok Ok Trece Por aquí vi trece Catorce Trece Dieciséis No hay nada Por aquí Y escuché una puerta Tan rápido Tan rápido Está haciendo Moviendo cosas Aquí creo que no va a ser Parece que no Un teléfono Para qué No lo sé Ok Vamos a parar Esta luz Vamos a ir por aquí Ok Parece que no Luego voy a escuchar puerta ¿Dónde? Vamos a ir por acá Por aquí no Parece Baño Normal Todo bien Ok Aquí Todo bien ¿Qué es eso? Oh, da la luz Ok Otro teléfono Todo bien Ok Vamos a abrir esto Por si nos tenemos que esconder Aunque es demasiado pronto Por aquí Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Uh, aquí es Aquí es Uh, hasta se me enchino la piel Aquí no va a ser Vamos a ver Vamos a ver si hay algo Por aquí Aquí en la llave De qué No sé Pero Ok Bien Ya sabemos dónde es Ok Aquí estaba Así están Los fusibles Ok Temperatura Temperatura Bien Hey Calmado Calmado Ah Demones Ok Vamos a regresar Vamos a ir por Por las otras cosas Vamos a ir por el libro Por el spirit box Los vamos a poner Y vamos a ver si nos da Otras pistas Tenemos que traer la cámara Mmm Ok Solo puedo traer Dos cosas más Aparte de la lámpara Así que tengo que ver Qué es lo que voy a llevar Yo creo que voy a llevar Ok El libro Y la cámara de video Para las Orbes Ah Tenemos Temperaturas Bajo cero Ok Vamos a ver si Esperemos que escriba Pronto O que hable No muy feo Que no nos hable Muy feo Porque Estamos solitos Y no Ok Vamos a ver Ok Apagó la luz Ok Vamos a poner la cámara Por ahí Ok Vamos a irnos Por las otras cosas Vamos a ir por Streetbox Y no sé Ah Ya sé Las varas de incienso Ah no Pero necesito También un encendeador De huellas Y spiritbox Ok Esperemos que sea rápido Vamos a ver si Ojalá haya hecho algo escrito O lo que sea Vamos a ver De huellas Porque ya estaba parando luces Vamos a ver 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 A veces en los apagadores Creo que hay Y sabemos que apagó Aquí La puerta Parece que no Del otro lado Parece que no Ok Ok No es escrito No hay nada Ok 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 ¿Qué nos falta? Ah No hemos visto A ver si erbes Vamos a ver si erbes Y vamos a ver si ¿Qué más nos falta? Agarrar Ok Vamos a ver La cámara Los churros ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aparte Foto Algo paranormal Y el incienso Ok Vamos a ver Esto Ah Está la luz Prendida No se van a ver Las ervas ahí Se me dice Tengo que apagar la luz Ok Ah Voy a llevar La cámara Vamos a dejar Esto aquí Y Ah Ok Me lo voy a llevar Por si acaso Las ventanas Puedo chocar las ventanas Principalmente lo que quiero es apagar la luz De allá del cuarto No se ve nada ahí Uy, me asustó la foto No he escrito, no he escrito Voy a apagar la luz Vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver si hay orbes Vamos a ver si Ah, me hubiera llevado eso tal vez Vamos a ver Tal vez necesite llevármelo Para ver hacia adentro En lugar de aquí De ahí donde lo puse Está medio limitado Eso es lo que voy a hacer Que no necesariamente va a haber, ¿no? Tal vez ni haya orbes Ok Ok, ok, ok Entonces Vamos a hacer eso Vamos a cambiar la cámara Vamos a llevarnos esto Dejar esto aquí Ahora sí Vamos a poner la cámara aquí Nomás por si acaso Porque a veces hemos movido la cámara Y es cuando vemos las orbes Entonces Nomás por si acaso No te pases ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Cuatro Ok La cámara, la cámara La luz, la luz, la luz Me asustó el teléfono Me asustó el teléfono Ok, vamos a ver si hay orbes Y vamos a traer el incienso Y la cámara Vamos a tomar la foto del teléfono Porque cuenta como Como Bueno, si le tomamos Es una interacción Y con la foto Nos van a dar más dinero Así que Ah, ¿qué traigo? Ah, la cámara Ahí está No ¿Qué dije que iba? Ah, vamos a ver si hay orbes Prendió la... Ah, no, no la apague la luz de la cocina Vamos a ver si se ve algo por ahí Orbes Ahí está ¿La vieron? Atravesó Así para allá Vamos a ver si ve otra vez Ahí está otra vez ¿La vieron? Ok Orbes Ven, cambiando la cámara A veces es el ángulo Donde estamos viendo la cámara Orbes Entonces significa que es un ente Pesadilla o yurei Ok Ente pesadilla o yurei Vamos a ver ¿Qué es cada cosa? Ente Necesitamos EMF EMF El nivel 5 Nos dio 4 nada más No va a ser Creo que no va a ser ente Pero No lo sé Ente ¿Qué más? A ver No me olvido Ente Pesadilla o yurei Ok Pesadilla Ah Spirit Box Ok Puede ser Yurei Espíritura Fantasma Puede ser cualquiera de esos dos Es lo más seguro Ok Vamos a Dejar Dejar No No Ya no te lo acuerdo Necesito la cámara Necesito Así Vamos a tomarle foto A aquella cosa Y ahorita regresamos Por el incierto Me voy a llevar Esta cosa La vamos a soltar Ahí en el cuarto Y No más Por si acaso No más Por si acaso Ok Dijimos Foto El teléfono Estás aquí Danos una señal Danos una señal Danos una señal ¿Me puedes hablar? Cuatro ¿Estás aquí? Dime algo Dime algo Habla Tantito nomás Tantito nomás Poquito Posa para la cámara ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Manifiestate ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? No me acuerdo No me acuerdo Que más se le puede preguntar Pero Dame una señal Nivel Nivel cuatro Así no sube Nivel cuatro ¿Es todo lo que tienes? ¡Habla! Aparecete Manifiestate Quiero una foto Nada más No, pero Llámame por el Spirit Box Mejor Llámame por el Spirit Box Aparecete Para la foto Aparecete Aparecete Demonios Supongo que el teléfono No cuenta como Un evento paranormal Para nada Digo Pudo haber sido El vecino Que estaba marcando Porque vio luces De lámpara Y dijo Se metieron a robar Pero tal vez no Está por aquí ¿Estás ahí? ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? ¿Dónde estás? Aparece Quiero la foto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tal vez no está aquí En este cuarto Debería estar Supongo que de repente Va a aparecer aquí No quiero estarlo Corretando por todos lados Ahí está Foto Uff Qué feo estás, eh Estás muy feo Ok Tenemos la foto Tenemos la foto Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se me enchino el cuero O se me encuero el chino ¿Cómo es? Bueno Ok Tenemos foto No sé si eso cuenta Como paranormal también Pero Tenemos dos cosas Ah, sí, 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 sí Ya nos falta El incienso Ok Vamos a dejar esto Ya sabemos dónde está Y ya sabemos Que ahí apareció Así que Necesitamos Un incienso Y necesitamos El encendedor Ok Vamos de una vez Hacer ese Y ya solo Nos va a faltar La tercera prueba La tercera Ah, sí La tercera prueba La tercera pista Eh, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo se prendía esto? La F Ahí está Un poquito por acá también Por si acaso Vamos a prender De una vez Estas cosas Para las luces Ok La cocina un poquito Eso, 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 eso Listo Yo creo que ya Debe de estar Vamos, vamos Vamos pa' afuera Vamos pa' afuera Eso, sí La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Ya solo falta Averiguar qué es Y para eso Para eso Vamos a agarrar esto Por si acaso Llave del sótano Llave del coche ¿Sótano tiene Llave o qué? A ver Eh Ah, quería ver la foto No, no Como No tocó No contó como interacción Pero bueno Tenemos el fantasma Ah ¿Qué podrá ser? Dijimos que era Yurei o pesadilla Yo digo que va a ser pesadilla Porque me apagó la luz Pero Vamos a leer un poco más De los dos Yurei Usar las varillas de incienso En la habitación De un Yurei Hará que no se Que no se pase por ahí En un gran periodo de tiempo Por tener Gran impacto Sobre la cordura De los individuos No estoy seguro Que sea Yurei Pesadilla Pesadilla Tendrá más probabilidad Ahí nomás fue cuatro Así que así no va a ser Tenemos que Escritura O El Spirit Box Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver De paso Vamos a ver De paso Ah No me llevo nada más No Todo lo que necesito Ya está ahí Que es el Spirit Box O la Escritura Fantasma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Háblame Are you here? I'm fine Ok Salevay 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 Vámonos Salevay 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 No estaba atacando No estaba atacando Nomás me sacó Pero uno grandote Pensé que estaba atacando Pero como Pero después me di cuenta Que no estaban Parpadeando las luces Uy Lo hice Por un Por un segundo Por un segundo Si estaba Uy Se me iba a salir El corazón Y otras cosas Pero Aguanté Aguanté Apreté Ok Entonces Spirit Box Spirit Box Spirit Box Spirit Box Pesadilla Quedó Todo Todo listo Todo completo Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Buenísimo Buenísimo Ok ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? Perfecto Continuamos Desbloquea Mapas medios Linterna potente Perfecto Perfecto Ya podemos tener más cosas Y otros mapas Ok Pues Ahí está Ahí quedó Estuvo Perfecto Digo Estamos en dificultad Baja Porque somos Nivel bajo Pero estamos aprendiendo Pero me la vente Solito Con todos los objetivos El fantasma Todas las pistas Ahí quedó Chula Más dinero Más nivel Objetos nuevos Mapas nuevos ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ustedes dejen su like Me merezco un like Dejen sus comentarios Ahí abajo Suscríbanse Si no se han suscrito Y pues yo los veo En el próximo episodio Hasta luego